En El Salvador, la CELAC concluyó no emitir ninguna resolución sobre el caso de Venezuela, porque no hubo quórum reglamentario. La Secretaría de la CELAC confirmó la ausencia de varios cancilleres de la región, quienes no asistieron a la sesión extraordinaria, donde analizarían la crisis política en Venezuela. Aunque hay algunos ministros de Relaciones Exteriores de la región, que por motivos de agenda no han podido acompañarnos, agradecemos igualmente a los países que están participando por medio de delegados de los señores o señoras cancilleres, quienes también han expresado su entera voluntad para contribuir a las iniciativas de diálogo que resulten más idóneas para el caso de Venezuela. El presidente Salvador Sánchez Serén pidió a los miembros de la CELAC buscar un acuerdo que respalde la vía del diálogo con respeto a la Constitución. Como gobierno legítimamente electo y comprometido con la democracia, esperamos que la solución a la situación de Venezuela se encuentre en el marco de su Constitución. Nos reúne hoy la necesidad de que como países hermanos, y en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la CELAC, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela. El presidente de El Salvador que ejerce la presidencia pro-témpore de la CELAC lamenta la inasistencia de los cancilleres. Sobre esa base que hemos apoyado el diálogo que han venido facilitando los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos con el acompañamiento de la Santa Sede. Y ese es también el espíritu con el que en esta ocasión, en nuestra calidad de presidencia pro-témpore de la CELAC, hemos atendido la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para realizar esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad, pues sin duda es apremiante que este proceso se revitalice y arroje pronto resultados concretos. A pesar de la ausencia de cancilleres, la reunión transcurrió con normalidad, pero se estima que en los próximos días Venezuela pida un nuevo encuentro para tratar la situación política en ese país suramericano.